Y de que salga sopones que lo voy a hacer Ojalá yo le salgo sopones, la fiesta se encenderá Por eso que venga Lolo y le moacito pa' gozar Esta Navidad yo quiero beber Y si es que salga sopones que lo voy a hacer Esta Navidad yo quiero beber Y si es que salga sopones que lo voy a hacer ¿Quién está?